Un acto muy cálido, un cumpleaños muy cálido con vecinos dispuestos a participar en su escuela. Así que, bueno, una gran emoción porque escuchamos a exalumnos, el mismo director, el mismo director fue exalumno de la escuela y realmente a través de estas conductas, de lo que vimos hoy del personal docente, de toda la comunidad educativa, es el ejemplo que debemos darle a nuestros hijos. Hoy vi eso en la escuela 8, así que me voy muy contenta y realmente con el espíritu y el alma, realmente con mucha alegría. Hemos traído una placa recordatoria por los 130 años del Consejo Liberante, como de alguna manera llegando el saludo de todo el pueblo de San Fernando. La educación tiene que ser la generadora de dar de igualdad oportunidades a todos y las escuelas públicas y esta fundamentalmente fue una de las escuelas que más alumnos formó en el casco de San Fernando. Así que muy contentos y un saludo por los 130 años. La verdad que el municipio se comportó de una manera increíble, porque nos da como un entusiasmo como para donde uno está bien, las cosas funcionan bien. Y la verdad que ver la cara así como nuevo y todo en condiciones da ganas como de seguir trabajando y agradecerle un montón a la señora de Andriotti, que se ha comportado maravillosamente con nosotros. Empecé como suplente y después maestra durante un montón de años. Un año director, un año vice directora, secretaria, no sé qué me faltó, un poco de todo. Es fantástico, porque eso es lo que en una comunidad tiene que hacerse, colaborar, pero a su vez toda la comunidad educativa tiene que colaborar, no solo el municipio, la gente, los padres, todos, si no, no se puede. Solo el municipio no puede, todos. Hermoso poder haber compartido con mis alumnos, haber encontrado a tanta gente linda realizada en la vida. Estoy muy contenta con nuestro señor intendente, la verdad está haciendo a nivel cultura también muchas obras. Yo pertenezco a Alandén, soy alumna de Canto de Alandén con la profesora Olga Santillán. Y bueno, también nos ha proveído de muchas cosas. Y la veo la escuela preciosa y la verdad que muy contenta, muy contenta. Vamos a continuar con la parte interna del colegio, tratando de que el colegio quede en mejores condiciones y ya preparándolo para el año que viene.